El ministro de Agricultura, José Antonio Galilea, visitó Lo Valledor para dar inicio a un proyecto de trazabilidad en zanahorias y lechugas, que permitirá a los consumidores conocer el camino que ha recorrido un producto hasta llegar a las ferias libres, garantizando así la calidad de las hortalizas. Para Lo Valledor, esta iniciativa es de suma importancia, pues es aquí donde las ferias libres se abastecen y reparten el 70% de los productos hortofrutícolas que se consumen en la región metropolitana. Bueno, este es un plan piloto para poner en marcha un sistema de trazabilidad en hortalizas, que van a garantizar la inocuidad de esas hortalizas para el consumo de los habitantes, de los consumidores, a través de un plan estratégico en que participa Asof, la central de abastecimiento de Lo Valledor, el FIA, 5 al día. Este proyecto, que pretende a futuro ampliarse a todas las hortalizas, busca asegurar al consumidor la inocuidad del producto que compra, contando con una certificación de trazabilidad. Este es un plan piloto que parte básicamente con dos productos de muy masivo consumo, como son la lechuga y la zanahoria, pero obviamente la idea es hacer que la totalidad de los productos habitualmente consumidos por la población y por los chilenos estén dentro de este sistema. Para la Asociación de Ferias Libres, la aplicación de este sistema de certificación demuestra la preocupación del sector por ser competitivos, dando confianza al consumidor de que hoy están adquiriendo alimentos seguros y sanos. Poder llegar al público con un producto de esta calidad es vital. Entendamos que el comercio nuestro es precisamente un cara a cara, así que también le tenemos que enseñar al público las bondades y la calidad que tiene esta nueva mercadería. 14 agricultores de las comunas de Colina y Lampa y más de 30 comerciantes de Ferias Libres en la región metropolitana participarán de este proyecto, quienes serán capacitados en el funcionamiento de este sistema para identificar toda la trayectoria del producto, desde que es cultivado hasta que llega a su puesto.